¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bandas. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño rol por la colonia Zaragoza. Vamos a hacer las compras para cenar. Aquí a la familia se le atajaron unas hamburguesas. Entonces vamos a buscarle ahí un localito que se llama Coyote Burger. Muy buenas las hamburguesas, por cierto. Les recomiendo. Y pues bueno, vamos a ver esta nueva intro que tenemos en el canal para la temporada 2. Ya les cambiamos un poquito para ir mejorando. Ya saben, cada vez que nosotros hacemos una nueva temporada, pues vamos a ir cambiando ahí las intros para no aburrirlos con lo mismo. Así es que se tendrán que chutar estas intros que acaban de ver durante toda esta temporada número 2. Y bueno, aquí estamos ya adentrado de lo que es la colonia General Ignacio Zaragoza. Está cerca del parque ecológico Revolución Mexicana. Y pues vamos a darle a ver qué onda. Dice que una de las características de esta colonia, pues es que se fundó cuando llegó la zona militar a Puebla. De hecho, esto era el parque ecológico anteriormente, que era un campo de aviación, una base aérea militar. Y posteriormente, ya no más. ¡Hijo de eso más! Por eso luego los atropellan a los canijos. Pero bueno, está bien. Hay que esperarse tantito a que pase el tráfico, porque si no, cualquier accidente puede ser fatal. Bueno, continuamos, les decía que esta colonia se funda principalmente porque llega la base aérea militar. Y posteriormente llega a establecerse la 25 zona militar aquí a la ciudad de Puebla. Y se establece en esta colonia. Y todo lo que está alrededor, precisamente, se funda por la llegada de la zona militar. Inicialmente, esta colonia, pues era habitada única y exclusivamente por militares. Incluso hay un hospital militar, un banco llamado Manjército, que es el Banco del Ejército. Y hay una zona que ocupa todo el Cerro del Tepozúchil. Y hay muchas unidades. Entonces, anteriormente, pues aquí estaba lo que se llamaba la Escuela Militar de Clases de las Armas. Y actualmente se llama la Escuela de Sargentos de las Armas. Entonces, bueno, pues esta colonia ya ha crecido mucho. Ya está impresionantemente poblada esta colonia. Y como todo, donde llega el Militar, pues siempre vamos a encontrar, pues, tiendas de comida de todo. Ahorita vamos a ver si está abierto, lo que también me encargaron, unos tacos. Entonces, vamos a ver si está abierto aquí los famosísimos y riquísimos tacos de la Rotonda. Vamos a llegar a esta parte de la Rotonda a ver si está abierto. Allí hay pizzerías, hay tiendas, hay varias cosillas. Igual les recomiendo estos tacos a ver si ya llegaron. Es muy temprano, son las 6 de la tarde. Y acá vemos la pizzería está abierta. Y no, no vamos a estar los tacos aquí donde está esta parte donde está el carro gris. Ahí normalmente se pone, pero bueno, no está. Vamos a ir entonces a las hamburguesas. Creo que hablen como a las 6, 6 y media. Veamos a ver qué onda, a ver si está abierto las hamburguesas de Coyote Burger. Y bueno, esta colonia, como les comentaba, principalmente hace, pues estoy hablando unos 70, 80 años. Pues básicamente era de las familias de los militares que estaban destacamentados aquí en esta plaza de Puebla. Y bueno, ya después de 80 años, pues obviamente la población creció. Y ya no nada más son familias de militares, sino también son los dependientes de estos militares. Pues déjenme comentarles que yo cuando fui militar, pues aquí también viví. Porque pues no había otro lugar más cercano. Y por aquí, aparte de que mucho tiempo viví dentro del cuartel de ahí, como rata cuadradera. Pues también soltaba cerca de las instalaciones de lo que en ese momento era el primer baterío de mi infantería. Veía que busé alta. Estaba yo chamaco, tenía de 7 años. Y bueno, aquí está Coyote Burger. Vamos a dar la vuelta. Aquí está el carro del Coyote. Ah, déjenme ver. Aquí me doy la vuelta. Es una calle un poquito empinada, entonces hay que buscar la forma de cómo dejar la moto, porque ya hace rato, por el aire, ah, porque por cierto estaba haciendo mucho aire, puse mal la pata del caballete para detenerla y se me cayó lo uno que trae sus defesas y no pasó más. Pues vamos a ver. Aquí me estaciono. Aquí lo dejamos en diagonal. Listo. Aquí me la apago tantito. Ok. Vamos a ver. A ver qué onda con este chavo. Aquí ahora se abre. ¿En qué tiempo ya estás? ¿En qué tiempo abres? A las 7. 6 y media. Va, pues ya está. Después de esperarnos. Por si nos atendieron. Y pues vamos con las riquísimas hamburguesas. Ah, les recomiendo. Están deliciosas. No, es que si viven aquí en la ciudad de Puebla, por la Zaragoza. Vengan temprano porque se atasca. Ahí, si se dieron cuenta, fui la segunda persona que fue atendida. El primero se llevó 25 hamburguesas. No manches, me tuve que esperar casi 45 minutos para que me atendiera. Pero bueno, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Son riquísimas esas hamburguesas. Y bueno, este reloj que acabamos de pasar, o la torre de reloj, pues básicamente la pusieron cuando se fundó la colonia. Estamos hablando por ahí de 1927, 1928. Y pues sigue funcionando. Es uno de los pocos relojes que sigue funcionando y se le da mantenimiento. Es un clásico el citarse aquí en el reloj de Zaragoza. Y bueno, ya vamos de salida. Aquí atraviesa el río que se llama el río Atoyac. Vamos a cruzar el puente. Este puente, pues antes era un poco de riesgo. Ya saben, las plagas, que bueno, ya se controló. Y este es el puente. El río, ahí vamos a ver el barandal. Y en su momento, pues venía súper mega contaminado. Bueno, ahorita ya, por finalmente, con las acciones de limpieza que se realizaron hace algunos años. Esto ya quedó perfectamente saneado. No limpio, saneado, que es diferente. Es decir, que ya no hay basura. Ya se controlaron las plagas que había de animales nocivos. Y pues el agua sigue todavía contaminadona. Porque pues es, además de aguas grises, son aguas negras que viene arrastrando desde la zona industrial. Que pues prácticamente viene desde el estado de Tlaxcala. Pasa por Puebla y va recogiendo pues todo el desperdicio y las aguas grises y negras. Que se generan en la ciudad y en las zonas industriales. Y pues bueno, chavos. Afortunadamente, pues, ya no huele feo. Ya se tiene un control. Y ya dejó de ser, pues, este foco de delincuencia, de infección y de muchas cosas que había hace algunos años. Yo por aquí en esta colonia, o cerca de esta colonia, pues, de hecho llevo cerca de 25 años viviendo. Conozco perfectamente bien el rumbo. Y pues ya me conocen igualmente. Y bueno, pues ya vamos rumbo a la casa. Me despido, chavos. Ya saben, como siempre, este video pues está dedicado a todos aquellos que nos acompañan todos los días. O cada vez que hay video, ¿verdad? De momento la chamba se me junta y no me permite hacer grabaciones. O pues continúa con estas temporadas de videos. Y sabe, chavos, pues me despido de ustedes. Ya saben, como siempre. Pórtense bien. Cuídense. Y nos vemos.